...muchas cosas que hoy en día no están afines ni de una parte ni de la otra. ...decaga Lonegur, García jugando para Marcio Oliveira, Oliveira manda a correr a Ángel González, quiere pasar, espide, metió, presionó, ganó, González por el medio, viene Silvera, la piruita... ¡Golazo! ¡Gol! 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 ...y el peñador Maximiliano Silvera arranca con el pie derecho su etapa en el equipo carbonero, el desborde, presionando, metiendo de González, el centro y el recurso para definir del hombre de barros blancos, señoras y señores, el superclásico, ahora está uno a uno. ¡Golazo! Una pelota en largo y un gran mérito del argentino, ¿no? Porque el pase era, bueno, hacer lo que puedas y correr. Va y después que gana en el mano a mano, después que gana en el cuerpo a cuerpo, después que amortigua, se toma un respiro, vean, ahí le gana, ahí se lleva a verano, domina, González mete la pelota, después de hacer la pausa, esto es lo más importante. Espera, genera, la marca de Romero es estéril, tanto como el vuelo abajo de Mejía y gran mérito del recurso.